Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nina Verónica Llerena, su abogada de inmigración y familia. Enero es el mes de prevención de tráfico humano y hoy vamos a conversar unos minutos acerca de esto. ¿Qué es el tráfico humano? Es un negocio ilegal que presenta alrededor de 150 billones de dólares y por eso es que existen redes de tráfico humano, no solamente trayendo personas a Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Esta es una pandemia global y no estoy hablando de COVID, sino del tráfico humano. ¿Qué es el tráfico humano? Es una actividad ilícita en la cual delincuentes generan una banda o inclusive gobiernos por el cual capturan, reclutan, transportan o alojan a una víctima o víctimas a través de fraude, coerción, fuerza, engaños, mentiras, abuso para poder explotar a la víctima, obligándola a hacer trabajo de comercio sexual o trabajos forzados, sea en el campo o dando servicios. ¿Cómo puede saber la persona si es que se encuentra en esa situación? Cuando usted lo transportan de su país de origen a otro país y le retienen su documentación, usted no tiene control sobre su pasaporte, le retienen la ganancia de lo que sería su salario, total o parcialmente. Usted no tiene libertad de movimiento, usted no es libre de decir no quiero seguir trabajando, quiero regresarme a mi país. Cuando hay siempre controlando lo que usted hace, lo que usted dice, dónde vive y generalmente viven juntos, todos en grupo para poder manipularlos. Cuando el empleador o la persona que controla esta situación le indica qué cosa decir si es que tiene un encuentro con la policía o si alguien le pregunta a usted si está bien o no. Sepa usted que no está solo. En unos minutos daré la información sobre cómo solicitar ayuda. Pero también existe otro delito que se llama el contrabando de humanos. El contrabando de humanos consiste en transportar seres humanos de un país a otro con la finalidad de obtener ganancias financieras y que las personas que son traficadas pues puedan ingresar a un país violando las leyes migratorias de ese país. Los contrabandistas de humanos más conocidos como coyotes se aprovechan de la desesperación de ciertos grupos sociales para lucrar. Pero no piense que el coyote es una buena persona. El coyote está ganando dinero comerciando con seres humanos como si fueran cosas. Tanto el tráfico humano como el comercio de humanos explotan al ser humano como si fuera una cosa. No se deje engañar. En los Estados Unidos, la agencia federal que se encarga de combatir estas dos actividades ilícitas se llama ICE. Ellos buscan exterminar o terminar estas actividades ilícitas, buscan perseguir a los delincuentes que se encargan de hacer este tipo de actividades y buscan proteger a las víctimas de estas actividades. En el caso del USCIS, la visa T es una visa que le permite obtener un estatus temporal que puede llevarle a obtener la residencia y en muchos casos hasta la ciudadanía si usted es víctima. Pero usted debe hablar. En muchos casos el temor es tan grande que las víctimas no denuncian a las personas aun cuando ICE haya intervenido esa organización. Si usted no lo denuncia, usted está permitiendo que esto ocurra con otra persona más. Entonces, a los criminales se les lleva un juicio y se les decomisa las ganancias y las propiedades que puedan tener para darle una compensación financiera a las víctimas. ¿A dónde llamar si usted está siendo víctima de una de estas dos situaciones? Usted puede llamar al 1-888-373-7888 y luego presionar el 1 para poder hablar en español. Se mantendrá la confidencialidad. Ese número es directamente de ICE. El requisito para poder obtener la visa T es que la persona haya sido víctima de una forma severa de tráfico humano, sea a través de esclavitud sexual o del campo. Si usted no es víctima, pero usted va por la calle y mira, sea en un salón de belleza, en un salón de uñas, en el campo, en un restaurante, en la peluquería, en un salón de masajes, que la persona está dando el servicio, pero está atemorizada, que mira constantemente a quien está vigilando el local, usted no, usted primero que nada debe protegerse a usted, pero puede llamar a ICE y ICE puede investigar esta situación para saber si allí hay una red de tráfico humano. Si usted, al igual que yo, está en contra de que hayan estas actividades ilegales y de que haya gente que no le importe traficar con seres humanos, por favor, coloque el dedito para arriba. Si usted está en contra, si usted cree que alguien en sus redes sociales puede beneficiarse de esto o también para que las otras personas puedan saber de qué cosa se trata y puedan denunciar, que hiciste en contra de que no le importe traficar con seres humanos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver la última semana! Gracias.